Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campaña. Hoy tenemos una realidad frutícola compleja, estamos en una situación en la cual venimos de una cosecha con muy buen volumen, empezamos recuperando los volúmenes que habíamos perdido por cuestiones climáticas en el último tiempo y nos encontramos con las consecuencias y los problemas de una crecida en el volumen de fruta, la oferta exportable creció, pero tenemos sobre stock. ¿Qué implica eso? Cuando empezamos el año frutícola veníamos con una política de tipo de cambio alentadora para las economías regionales, después las medidas económicas hicieron que ese tipo de cambio quede anclado con un incremento de costos creciente y con costos de energía elevados. Si bien nuestra oferta exportable creció y pudimos ir a todos los mercados y recuperar los mercados que nos ponen como identidad en productores, los mejores productores de pera del hemisferio sur y de la mayoría de los lugares del mundo, hoy el consumo de pera bajó 20% a nivel mundial y nosotros lo estamos sufriendo como los mayores productores. De cara a lo que viene, tenemos una cosecha con una floración abundante, estamos ante una floración que tuvo una primavera que viene de nevadas intensas, con lo cual estamos en una primavera buena con una floración completa en casi todos los cultivos, con lo cual hoy esperamos una buena cosecha en materia agronómica. Hicimos un gran esfuerzo desde la provincia para mantener los financiamientos emblemáticos que tenemos hace muchos años, que son nuestro par de agroquímicos, que es el programa a través del cual mantenemos la sanidad. Nuestra producción frutícola tiene mercados de gran exigencia que nos obligan a mantener sanitariamente requisitos que tenemos que ir actualizando y que son extremos, que implican agroquímicos específicos y que nosotros lo que hacemos es poner a disposición un programa a través del cual le pagamos al proveedor de nuestros productores pequeños a medianos los agroquímicos y con eso lo que hacemos es especificar la deuda, el productor la tiene saldada y empieza a pagar en 6 cuotas en pesos a partir del año próximo después de la campaña. Ese es nuestro crédito emblemático. Después tenemos una línea de malla antigranizo y riego por aspersión porque estamos convencidos que los cambios estructurales son necesarios para lograr eficiencia. Hoy si no se produce con eficiencia estamos fuera del mundo y ante una carga impositiva alta para el esquema productivo si no sos eficiente estás fuera de juego con lo cual mantenemos eso con un gran esfuerzo y hemos trabajado con un gran esquema de subsidio de tasa en los bancos para poder poner también ante los productores opciones sobre las cuales trabajemos en el subsidio de tasa ampliemos los plazos de gracia y sobre todo crezcamos en los volúmenes de dinero a prestar. Gracias. 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 Gracias.